A partir de este momento inicia Hora Pico por Corrillos Amigas y amigos, ¿qué tal? Mediodía de este sábado 31 de diciembre del 2022 Presentamos el programa de opinión Hora Pico Con la dirección general, nuestro director Juvenal Bolívar Nuestro productor, Diego Silva Un invitado muy especial Un profesional egresado de la Universidad Industrial de Santander Ingeniero mecánico Hoy, prestando Sus servicios profesionales Su intelequia Su proyección Las nuevas fórmulas En el desarrollo propio de las actividades Que en los países se debe tener Más adelante Él nos va a explicar Sobre el tema Y viene a esta mesa de trabajo El doctor Álvaro Ruiz Rodríguez Nombre Que podíamos aplicar Un apotema Nadie es profeta en su tierra Pero afortunadamente Dejó su enseñanza En el departamento de Santander En el país Y con lujo de detalles Esas indicaciones Del que sabe Del profesional pro De la persona idónea Pues Que bueno es escucharlo Estimado doctor Álvaro Ruiz Rodríguez Columna Además De Corrillos Excelentes columnas Yo me las leo Que aprendo mucho Ya Con mis años pasados Del séptimo piso Pues uno todavía le toca Aprender algo De lo que dejó En el camino Por eso quiero presentar El saludo cordial Y efusivo Al doctor Álvaro Ruiz Rodríguez En este programa De hora pico Sentado en esta mesa de trabajo Buen sábado Gracias Buenas tardes Primero que todo Pues agradecer A la revista Corrillos Y la gentileza Del señor Alfredo Que me invitó A este programa Efectivamente Estoy Estoy Residiendo Actualmente En Perú Bueno yo soy Ingeniero mecánico De la De la UIS Y he ejercido Prácticamente Toda mi profesión En el sector Oil and gas Petróleo y gas Ya tengo Prácticamente 11 12 años De estar En Perú Y efectivamente El Tema que Me ha movido Ir hacia allá Es el propio tema Del gas natural Tema que tuve La oportunidad De Participar Aquí en Colombia De la Masificación De gas Que empezó En el año 94 Y a partir Del año 99 Estuve Vinculado A empresas Que Que hacían La operación Y mantenimiento De las Troncales De gas En Colombia Y tuve La oportunidad De participar En ese Proceso También de Masificación De gas En Colombia Que arrancó Desde entonces Y que a la fecha Pues ha logrado Una cobertura Bastante importante Aquí en el país Bueno doctor Álvaro Ruiz Homónimo De un gran actor Sí De la televisión Colombiana Usted dio Puso el primer Ladrillo El primer Granito de arena Cuando Se inició La masificación Del gas En Colombia En Bucaramanga Estoy equivocado Sí Bueno yo Participé Como empleado En ese momento En el primer Gasoducto Que se hizo Aquí en Bucaramanga Que fue De la Salle Al Palenque Yo participé Como ingeniero Residente De la empresa Que construyó Ese gasoducto Pero posteriormente En el año Noventa y nueve Estuve vinculado Fue a las Empresas De Operación Y mantenimiento De las Troncales Que le prestaban Servicio A Ecogas En su momento Y esto De esa manera Yo estuve Asignado En Cogua Que era el distrito Que alimentaba La ciudad De Bogotá Y estuve Vinculado En ese proyecto Por seis años Entonces Inicialmente Con Centro Oriente SEA Y posteriormente Con el consorcio Operadores Asociados Siempre En la Rubro De mantenimiento Operación Y mantenimiento Y en ingeniería Posteriormente Doctor Álvaro Siendo una empresa Como eres El gas Natural A mi me entra Cierta duda Por qué Habiendo Santanderianos De tanta Inteligencia De tanta Proyección De tanta Acción De buena Gestión Por qué Tenemos Nosotros Por ejemplo En Santander En Bucaramanga Su capital Tenemos Tenemos Que depender Del extranjero Pudiendo Nosotros Capitalizar El material Humano Que tenemos Nosotros En Bucaramanga Caso Suico Y hay muchos Ingenieros Que ha trabajado Y ojo Le cambian El nombre Cada rato Y abusan Del cobro Yo venía pagando En mi casa 14 mil pesos Y me subió A 37 mil Ayer lo pagué 13 mil pesos Sin saber Por qué Cuando en Mi residencia Vive Mi esposa Y el suscrito Dos personas Gastando 37 mil De consumo De gas Cuando no se utiliza Entonces yo pregunto Doctor ¿Por qué Nosotros Los que pueden Los que pueden Ubicarnos Que pueden Tener sentido De pertenencia Por Santander Por la ciudad De Bucaramanga No pensamos En tener nuestra Empresa manejada Por Santanderianos En el caso Suyo Doctor Si bueno El tema Del manejo Del gas Ha seguido Un esquema Que prácticamente Ha sido Un esquema Como universal Del manejo Del gas Sobre todo Cuando se trata De la masificación Yo pienso Que en medio De todo Y a pesar De las circunstancias Que usted Menciona Colombia Ha tenido Un buen manejo Del tema Del gas El tema Del gas Básicamente Hay cuatro actores Un actor Es el productor Otro es el transportador Otro es el distribuidor Y otro es el comercializador Entonces básicamente Hay cuatro agentes Productor Productor Transportador Transportador Distribuidor Distribuidor Y comercializador Entonces esto El esquema Pienso que es bien concebido Como le digo No es No es una Decisión Exclusiva De Colombia Sino es algo Que se aplica Prácticamente Que universalmente Y para evitar Los monopolios Y los oligopolios Se Hay restricciones Para que Para poder diferenciar Las actividades O sea Un transportador No puede ser Distribuidor Al mismo tiempo Y al mismo tiempo Productor El que si puede jugar Con cualquiera De esos De esos tres actividades Es el comercializador De resto Tiene que haber Tiene que haber Diferentes Agentes Diferentes Empresas O entes Que manejen Cada una De las actividades Que forman Parte Del negocio Colombia Pienso que ha tenido Acierto Porque en la parte De producción Pues está el estado A través de Ecopetrol Que siempre ha estado presente Y a raíz de eso Pues Pienso que El gas Natural En Colombia Ha avanzado Convenientemente Nosotros Empezamos la masificación De gas En el 94 A raíz de Del famoso Apagón Que tuvimos En el 92 Y eso dio origen A A las leyes De servicios públicos La 142 Y la 143 Y también Al nacimiento De la CREC Y de la UMNE De la UMNE Que nos sirvió Para entrar A regular Y planear Digamos La proyección Energética En el país Eso creo que Fue bien acertado Y Acerca de su inquietud Digamos El gobierno Concesiona Las distribuciones Y las distribuciones Normalmente Las empresas Distribuidoras Son empresas Que tienen Un buen músculo Financiero Son empresas Que además De tener Digamos El conocimiento Tienen Un buen respaldo Financiero Y normalmente Han sido Empresas Extranjeras Las que han Tenido La distribución Inicial Y pienso Que Es el esquema Como le digo Normal En todos Los países Claro Se busca Que haya Un componente Local Un componente Nacional Que Entre más Pueda Participar Tener participación Pues mejor Porque La plata No se va A ir al extranjero Sino que se va A quedar Localmente Pero pienso Que en términos Generales En Colombia Ha avanzado Relativamente Bien El tema Del gas Natural Y pienso Que el gas Natural Va a jugar Un rol Muy importante Ahoritica En la transición Energética Que se viene Que realmente Hay que darle Un énfasis Especial A las energías Alternativas A las energías Esto Más limpias Como la eólica Como la solar Como la geotérmica Y E ir eliminando Las energías Que son más Contaminantes Como el petróleo Y todos los derivados Del petróleo El gas Igual es un Hidrocarburo Pero es el menos Contaminante De toda la cadena Hidrocarburos A mi me da la impresión Que en este Gobierno Va a exportar gas Creo Hay una proyección De eso Bueno La producción Actual Apenas Cubre La demanda Nacional Pero hay Tres yacimientos Tres o cuatro Yacimientos Descubiertos Recientemente Que están disponibles Todavía no están En explotación Pero ya están Descubiertos Que vienen A potenciar Eso Y eso hay que mirarlo O sea Si Si la potencialidad De esos yacimientos Garantizan La demanda En un escenario De 20 años En Colombia Habría espacio Para exportar gas Y debemos hacerlo Porque realmente Es el energético Para Colombia Yo veo claro Que para Colombia Es el energético De transición Pero igual Si Los países Digamos Tienen acceso O tienen posibilidades De tener Este gas Digamos Con certeza De tener la seguridad Del suministro A un precio Razonable También podría hacerlo Para otros países En países vecinos De pronto Mis preguntas No tienen Sino El afán De saber Las cosas Por ejemplo Cuando se abrió Cuando se comenzó La masificación Del gas La primera oficina Que se montó Se montó En la carrera 34 Con calle 42 La manejaba Ecopetrol Ecopetrol Se empresa la manejó Después pasó A manos De extranjeros Ha pasado Por manos De tres extranjeros Siendo Ecopetrol Una empresa Solvente Que da Dividendos Al estado Que pudo ser Este Extravío Lo puedo llamar así De negociar Con países Diferentes A donde se estaba Manejando el tema ¿Qué cree usted doctor? ¿Qué pudo ocurrir? Bueno Lo que conozco De la historia Es que Esto Ecopetrol Era el dueño De los Gasoductos Y del propio La propia Molecula De gas Cuando surgió La La necesidad De masificar El gas Porque el apagón El apagón Desnudo Todas las falencias De infraestructura Que teníamos Y entonces Al Dependíamos mucho Dependíamos demasiado De la energía hidráulica Al faltar De hidráulica Entonces al faltar Necesitamos la energía térmica Producida con gas Y no había La infraestructura Para hacerlo Entonces Para poder Masificar el gas Se tenía El problema Que Es El gas Siempre tiene Una connotación De tipo social Por la cobertura Digamos De El gas Residencial Y el gas Comercial Y Ecopetrol Resultaba Demasiado Pesada La organización Por todas las Prebendas De tipo Laboral Que tenía La uso Como sindicato Entonces Había unas Prebendas Muy altas Que el negocio Del gas No lo soportaba Entonces Fue necesario Crear A ECOGAS La empresa Colombiana De gas Como una Decisión De activos De Ecopetrol Entonces Se descendieron Los gasoductos Se 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 Infraestructura Que era Ecopetrol Y pasó Para ECOGAS Con el fin De Evitar El tema De Las Prebendas Laborales Tan altas Que tenía ECOGAS Y hacer Viable El negocio Del gas En Colombia Entonces Pienso que eso También fue un Acierto Eso fue un Acierto Y Y bueno De hecho ECOGAS Arrancó El negocio Del gas Y simplemente Después de que ya Estaba instalado El negocio Fue cuando lo vendieron Que lo vendieron Primero Bueno A TGI Por un lado Y bueno Promigas ha seguido También avanzando Por otro lado En el tema del gas ECOGAS Gasoriente O Ivante Gasoriente Es un Distribuidor Un distribuidor Pero vamos a ir Lucidar eso Después de esta Primera pausa Que me llama Aquí mi jefe Diego Silva Y regresamos A la mesa de trabajo Con el ingeniero Álvaro Ruiz Rodríguez De la Universidad Industrial De Santander Excelente Ingeniero mecánico Estás viendo Hora Pico Estudia Tecnología En gestión judicial Y criminalística Contáctanos Ser Luis Está a un clic De distancia Mil alegrías Y navidad Llega nuevamente Este año 2022 Una campaña Social En donde Funcionarios Y contratistas De nuestra Corporación Autónoma Regional de Santander Estamos invitando A todos los niños Entre 3 A 14 años Que hacen parte De nuestra jurisdicción Para que puedan enviar Una copla Ambiental Inscribirla En los correos Que aparecen En las fechas Estipuladas Y de esta forma Podamos llegar Con esta campaña Social A cada uno De sus hogares Con mil alegrías En navidad Hablar de los Residuos Sólidos Es un tema Muy complejo Por eso Nos invitamos A darles Un buen manejo La educación Ambiental Es un tema Competente Se trata De valorar Y cuidar Y cuidar El medio ambiente Con esta nos despedimos Y esperamos Sus coplitas Para que lleguen Regalos A todas nuestras casitas Y cuidar Con indign cujo Téc politicians Las técnicas Te doji Te doji Mascota Center Clínica Veterinaria y Spa Estamos ubicados en la carrera 35A Número 5155 En Cabecera, Bucaramanga Contamos con servicio médico veterinario y atención a urgencias veterinarias las 24 horas del día Con instalaciones avaladas por la Secretaría de Salud Nuestros consultorios son adecuados con normas de bioseguridad Y a su disposición un laboratorio clínico dotado con gran tecnología para el diagnóstico rápido y oportuno de su mascota El personal es altamente calificado en medicina de pequeñas especies Tenemos servicio de imaginología Ecografía Rayos X Guardería Felina Nuestro quirófano es especializado en tecnología de punta para asegurar procedimientos rápidos y seguros Su mascota tendrá atención personalizada las 24 horas del día por parte de nuestro equipo médico veterinario También prestamos el servicio de Spa y Peluquería Canina en el cual usamos productos de alta calidad Nuestro pet shop cuenta con una gran variedad de productos con los mejores precios para satisfacer la necesidad de nuestros clientes Denos el gusto de atenderlos Mascota Center Salud y Bienestar para su mascota Aprovecha el 50% de descuento en los intereses moratorios y ponte al día con tus impuestos Acá te enseño cómo puedes pagarlos Si aún no has pagado el impuesto predial, alumbrado público o el de industria y comercio Puedes acercarte al primer piso de la Alcaldía Municipal Y aquí nuestros funcionarios te ayudarán a generar el recibo de pago y a despejar tus dudas O puedes hacerlo de forma sencilla ingresando a nuestra página web www.floriablanca.co.co Buscas el ícono Atención y Servicios Das clic en Pagos en Línea y seleccionas el impuesto que vas a pagar Así avanza la ejecución de Girón Colonial Centro Comercial El proyecto de inversión privada más importante que se ejecuta en Santander Girón Colonial Centro Comercial Si desea contactarnos, puede hacerlo a través de nuestra línea WhatsApp Y síganos en nuestras redes sociales Girón Colonial Centro Comercial Espacios creados para ti y tu familia Avanzamos por Santander Reporte Especial Tiene en cada programa un invitado especial Los invitados que tienen historia, presente y futuro van al aire En medio de una conversación informal Cada invitado cuenta su vida, su trabajo, su quehacer diario Reporte Especial es un programa para conocer un poco más en profundidad temas Que por el afán del momento se diluyen Miller Arevalo les pregunta con sencillez pero con desparpajo Para lograr escuchar eso que a nadie le han contado Sonrientes o nostálgicos revelan las historias que no tenían planeado contar Reporte Especial Reporte Especial Siempre con un invitado especial Florida Blanca progresa y lo estamos logrando Lucro número 126 Plan de Alimentación Escolar PAE El plan de alimentación escolar en Florida Blanca amplió su cobertura Actualmente 18.107 estudiantes de las 16 instituciones educativas oficiales reciben su complemento alimenticio Nos ha servido mucho pues porque algunos no podemos desayunar a la casa Entonces pues venimos acá y es muy rico la comida Porque con educación el progreso en la ciudad es imparable Manito, el toni es para venir en familia pero también para muchas cosas más Por eso anímese a venir con sus colegas del trabajo con estas recomendaciones Primero que todo le recomendamos nuestros salones privados Para que tenga un espacio y así pueda desarrollar su actividad Siempre le recomendaremos un almuerzo porque todo suena mejor con la barriga llena O también puede venir a probar nuestras deliciosas onces Ya que es un plato más ligero y permite que haya más conversación Y sobre todo le recomiendo venir al toni Porque tenemos platos buenísimos y personal que hará sentir a sus colaboradores como en casa Si usted busca una eficiente asesoría jurídica en temas administrativos y constitucionales Entonces debe contratar al mejor Abogado Carlos Alfaro Fonseca Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional Estamos a su servicio Contacto 310-878-8306 310-878-8306 Carlos Alfaro Fonseca Abogado Especialista Estudia Gestión Empresarial Contáctanos CERWINS Está a un clic de distancia Estás viendo Hora Pico Regresamos A su programa de opinión Hora Pico En la mesa de trabajo El ingeniero Álvaro Ruiz Rodríguez Fundamentado En el tema Del gas De la masificación Del gas natural Pero uno pregunta hoy Por ejemplo No vamos a ver nombres Sino quienes manejan el tema Caramangue y Santander Hicieron unas alzas Supremamente graves A mi me recuerdo 14 mil pesos Cuando somos dos personas Ya lo decía Están enviando las Facturas Por el Los correos electrónicos Cuando la gente No tiene Y no le llegue el recibo Ahí no le llegue el recibo Y tenga Corte Y el corte vale 56 mil pesos Entonces yo pregunto Yo creo que Se debe hacer un estudio En el ministerio de Minas y Energía Creo que es el que Cubija eso Del gas O el de petróleo La superintendencia La superintendencia De servicios Entonces Imaginen Conozco un caso De una señora De San Gerardo Que paga 12 mil pesos De gas Y le llegó la Factura Casi por 70 mil pesos Si se atrasa Con 12 mil pesos Con que va a pagar La multa De 56 mil Entonces le parecía A uno O no hay control O las autoridades Colombianas Se están prestando Para que atropellen Las personas Y algo así Porque Yo hago un programa De opinión Crítica Fundamentado Y sostenido Con el soporte De las cosas Cuando son reales Yo aquí No diré una mentira Nunca Porque no es mi estilo Yo ni compro Información Ni doy información A través del dinero Como hay muchos Que hablan mal Les dan plata Para que hablen mal De X persona O les dan plata Para que hablen De determinada persona De la mejor forma No lo siento Eso no es mi estilo Yo hoy me encuentro Con un gran profesional Que es de los impulsores Del gas natural En Colombia Cerebro jugado Hoy está al servicio Del gobierno del Perú Claro Con sus raíces aquí Que nos falta Su inteligencia Proyectada Por eso hablo con una persona Que sabe del tema Que no nos equivocamos Escucharlo Porque sabemos De donde viene En donde está Y para donde va Ingeniero Ruiz No podemos recuperar Esto del gas Para que lo manejemos Los colombianos Si desde luego Esto El tema Que está pasando Con el gas Esto no es muy diferente A lo que están pasando Con todos los restos Los demás servicios La verdad Que hay una queja Generalizada En todo el país Acerca de la forma Como han venido Incrementando Las tarifas De todos los servicios Ha sido realmente Esto De una forma Pues muy desconsiderada Y bueno Pienso que Al amparo Si de la ley Porque Desafortunadamente Los que Se encargaron De controlar Todo esto Como que no han hecho La tarea bien hecha Y es precisamente Lo que se nota Digamos que este nuevo gobierno Si quiere Entrar A A A revisar Este tema Tarifario Que básicamente Corresponde A una fórmula Porque son Todos los componentes O sea En el caso Del gas Pues está El componente De la molécula El valor de la molécula Que es la del productor La tarifa Del transportador La tarifa Del comercializador Y la tarifa Del distribuidor Entonces Lo que se entrega Por concesión Normalmente Es el transporte Y la distribución El comercializador Pues puede ser Uno de ellos O un Agente Aparte Pero ese No se entrega Por concesión Bueno Contrato Son contratos Si correcto Pero En el caso Específico Que Ha sido Lógicamente Noticia Nacional Es el tema Como Misericordemente Ha subido La energía eléctrica Y eso Y eso Ha sido Un motivo De Controversia Y Justo Digamos De las primeras Actividades Que ha tenido La nueva Ministra De Minas Fue entrar A revisar Y a entrar A dialogar Y conciliar Con los actores Que también En la parte eléctrica Es muy similar A la parte del gas O Digamos Son los mismos Agentes El que produce El que transporta El que distribuye Y el que comercializa Son igual O sea El esquema Es exactamente igual Igual Es energía Y en forma Dialogando Con los actores En forma Esto Conciliada Se ha logrado Por lo menos Cortar Esa alza Que traían En los últimos años La energía Especialmente En la costa Esto Esto lo refiero Es para decir Que lógicamente Como el gas También es energía Y está como Arrastrado Por los incrementos Exagerados Que ha tenido La energía eléctrica Entonces Lógicamente Que para ellos También está El espacio De 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 poder Incrementar Las tarifas Todo el mundo Pues lógicamente Busca maximizar Las utilidades Pero las cosas Tienen que tener Un término Tienen que tener Una lógica Tienen que tener Una razón de ser Y para eso Son los entes De control Ahí donde tiene Que la superintendencia De servicios Públicos Estar vigilante La CREC Tiene que estar Vigilante Porque de eso Se trata Proteger Digamos Al usuario Inclusive La defensoría Del pueblo Pero lamentablemente Pero lamentablemente En estos años Anteriores Eso no se ha visto O sea Pareciera más bien Que están todos Esto Como Confabulados A hacer Un crecimiento Y misericordia Y no saben El daño tan grave Que le están haciendo Al país Porque el país Con una energía alta Pues deja de ser Competitivo Tiene Si unos salarios Muy bajos Pero una energía Muy alta Y con el tema De seguridad Pues lógicamente No va a tener Posibilidades De crecer Un país En esas condiciones La mejor forma Es lógicamente Tener una energía Lo más baja posible Pero lógicamente Dentro de una racionalidad De unos costos reales Que es lo que Hay que buscar Y aterrizar Hay un tema Importante En Perú Que lo vamos a tratar En la última Parte del programa Pero yo le quiero Escúseme Ingeniero Ruiz Que me meta En lo que usted Más ama Que su familia Casado Si señor Se llama su esposa Nubia Sus hijos Álvaro Hernán Y Silvia Juliana Si Ya profesional Profesionales Bendito Dios A quien les quiero desear Una linda Y terminación Son un lindo Terminación Del año 2022 Obviamente Con la presencia Suya Que es el jefe Cabeza de hogar En ese hogar divino Lindo que tiene usted Quería preguntarle Porque ellos Porque ellos también Hacen parte De ese andamiaje De un hombre Empregado A servir a las comunidades Y bueno Agradecerle Ese dato Generoso Que me acaba De entregar Yo he visto Que el comercializador De pronto Hay algún problema En planta Y ellos Inmediatamente Dejan de distribuir El gas Aprovechando Una coyuntura Para especular Ellos tienen Contrato Como comercializadores Pero Si tienen el producto La obligación es Entregarlo Al público Pero sin embargo Lo tienen ahí Porque como hay problema Y comienzan a decirle A la gente Va a subir Entonces Me regreso A lo que usted decía Por el retrovisor La falta de control De los entes Que tienen destinados Para ello Esto decía Del productor Debería ser directo Al distribuidor Y el transportador Que es el que lo lleva Carros de la empresa Pero no existen Si Bueno En el gas natural La distribución es por red Por red Pero por ejemplo Todavía tenemos El gas El de mililitro Se maneja Y yo creo que eso Tiende a desaparecer Claro El GLP El GLP Digamos la cobertura Que Colombia tiene Hoy día Después de Arrancó en el 94 En este momento Hay ¿Cuántos años? 22 Como 30 y pico de años Casi 40 años De Dar la masificación De gas Colombia Yo creo que Debe estar llegando A una cobertura Casi que del 80% A nivel nacional Entonces el 20% Si pues lo manejan Todavía los cilindros Y Y bueno Entonces la idea es esa Lo que pasa es que En las zonas apartadas La infraestructura Resulta muy costosa Para Para llevar el ducto Entonces Hay unos sistemas De gasoductos virtuales Que se llaman Que se llaman Se llevan Como gas natural Comprimido También existe Y en Perú Se está aplicando El gas natural Licuado Que es más eficiente Porque permite Digamos Traslados Más largos En forma más eficiente Esto Pero aquí En Colombia No tenemos El GNL Sino tenemos Puro GNC Que es gas natural Comprimido Que es para Llevarle a zonas Apartadas Que no están Interconectadas Con gas Con gasoductos Pero entonces Con el gas natural Comprimido Pues se lleva Como su nombre Lo dice Comprimido Y se descomprime En el sitio Que se va a consumir Mediante Una estación De regulación Y por red Se distribuye A los usuarios ¿Es el GP? GP El GNC Gas natural Comprimido Gas natural Si El de balones El de cilindros Pequeños Es GLP Que es gas Licuado en petróleo Ese es otro concepto Porque El gas natural Es la primera cadena Del gas Que es un solo Metano Que es el metano Mientras que el GLP Es una combinación De propano Y butano Entonces Eso ya Ya se manejan A otras presiones Más bajas Y es un combustible Relativamente Más rico En carbonos Que el metano Pero es un concepto Distinto Esto por ejemplo Ante la imposibilidad De llevar la red A sitios inhóspitos No Es difícil Uno lo entiende Por lo gravoso Por todo lo que hay Pero el GLP Entonces Debía desaparecer Pero no No se puede Todavía no No se puede Todavía no Tendrán que inventar Un sistema diferente O hacer alguna cosa Es solución Para zonas apartadas Apartadas Pero en esto En el GLP Yo he visto Que quien lo distribuye Abusa Y especula También También Y ellos tienen Así se tengan Un contrato Que en el 90 Deben tener control De la CREC Deben tener control De pesas y medidas Deben tener control De todo el mundo Pero no se ejecuta Sí Lamentablemente Es deficiente El control Y pues Todo el mundo Es aprovechar Y eso es lo que está mal Esa actitud Dolosa Que muchas veces Tienen Los empresarios Para tener mejores Utilidades A costa del pueblo Bueno doctor Entonces queda claro El tema Quienes nos están viendo Nos están escuchando Que es tan importante Se sale mucha Mucha ramificación Se puede uno Puede obtener uno De estos temas Tan importantes Doctor Álvaro ¿Por qué se fue Para el Perú? Bueno Yo inicialmente Fui llamado A un proyecto De gas En independencia En el departamento De ICA En el 2008 Una conversión De una estación Que funcionaba Con diésel Para pasarlos A gas Y crear Un gasoducto Y Unas estaciones De regulación Y medición Allá para esa zona De independencia Que hay Como un nodo De distribución De energía A partir De ese viaje Pues yo me enteré De las bondades Que tiene Perú Tanto En Su macroeconomía Como En sus recursos Naturales Que son Muy grandes Tanto en minería O sea Polimetales Como en el propio Gas natural Entonces Esto Siento que ya El gas natural Se ha convertido Para mí Como en una especialización Esto Yo vi allá Una gran oportunidad Para Para ubicarme Entonces Esa oportunidad De ese primer viaje Fue en el 2008 Y yo Seguí viajando En forma intermitente 2009 2010 Y a partir del 2011 Me trasladé para allá Precisamente Por esa razón ¿Se fue solo? Me fui inicialmente solo Posteriormente Ya Ya fui con mi señora Mi señora fue Y me ha acompañado Y ahorita mismo Pues Estamos allá Y el hijo También posteriormente Fue A Perú Él está también Trabajando allá En Perú Estamos dialogando Con el doctor Álvaro Ruiz En temas Del gas Natural Del gas GRP En este programa Hora Pico Pero Como nuestro productor Siempre nos llama En este momento Don Diego Silva Usted tiene la palabra Estás viendo Hora Pico Estudia Administración Agroindustrial Contáctanos Ser Ruiz Está a un clic De distancia Estudia Clínica Veterinaria Bambi Con más de 30 años Al servicio De la comunidad Santanderiana Ofrecemos los servicios De consulta médica Cirugías Odontología Radiografía Y ecografías Laboratorio clínico Belleza canina Y felina Transporte de mascotas Guardería Y muchos más Contamos con Tienda canina y felina Donde encontrarás Diferentes marcas De alimentos Accesorios Y todo lo que Tu mascota necesita Dirigida por la doctora Mildred Rojas Médica veterinaria De la Universidad De los Llanos Ponemos la tecnología Al servicio De tu mejor amigo Con amor y cariño Como quisieras Que siempre lo traten Encuéntranos en Bucaramanga En la carrera 45 Número 5579 Del barrio Terrazas Whatsapp 315-7811-617 En Colombia Hay un lugar mágico Rodeado de inmensas montañas Bañado por caudalosos ríos De impresionantes paisajes Con diversidad de climas Y sitios Que invitan a la aventura Al disfrute de sus delicias Y a la fascinación Por su cultura Es Santander Un destino En donde los sueños De libertad Se hacen realidad Donde te pones a prueba En donde te desafías Exploras lugares Misteriosos E increíbles Que encierran mitos Y leyendas Que evocan Tu espíritu aventurero Aquí En Santander Los gritos Son de emoción Y adrenalina El llanto Es de risa Y la aventura Es un estilo de vida Que se experimenta Al máximo Quien pisa Tierra santandereana Es santandereano Florida Blanca Progresa Y lo estamos logrando Logro número 146 Recuperación de la malla vial Para garantizar una movilidad segura Y mejor calidad de vida A los ciudadanos El gobierno del alcalde Miguel Moreno Avanza con el proyecto De pavimentación Que permitirá recuperar 18 puntos críticos En toda la ciudad Esto nos parece Una de las mejores obras Que puede adelantar La alcaldía de Florida Blanca Porque con vías El progreso en la ciudad Es imparable Florida Blanca Gobierno del Logro Oh, the silver trunk suits And cartoons That rule my world Saying it's a High time For hypersonic missiles Cities lie like tremors All across the world The kinds of eating mankind Hidden in our black They say I'm a nihilist Cause I can't see Any decent rhyme or reason For the life of you and me But I believe in what I'm feeling And I'm flying for you This world is gonna end But till then I'll give you a way to feel La obra Girón Colonial Centro Comercial Inició el 3 de enero de 2022 El sistema constructivo Es el sistema porticado Con columnas Y placa maciza postensada La cimentación Es un sistema De zapatas aisladas Unidas con una viga de amargo El día de hoy En el Centro Comercial Girón Colonial Estamos en la fundida Del piso 2 El cual corresponde Al gimnasio fitness 24-7 Que va a estar Próximamente En nuestro centro comercial Actualmente hay 60 personas Este valor de personas Incrementa según la tarea Que vamos a realizar El día que estamos armando Hay aproximadamente 70-80 personas Trabajando en la obra Aquí ustedes pueden observar Donde están los parales Va el semisótano De ahí para abajo Tenemos dos sótanos más Donde están los retranques Es el retranque Para el piso 2 Que estamos fundiendo El día de hoy A nivel donde están las herchas Es donde viene el piso 1 Esta placa En la que estamos parados En el momento Es la del piso 1 En donde va a estar ubicado El supermercado Del centro comercial El centro comercial Girón Colonial Es un polo Para el desarrollo Del municipio Y del área metropolitana De Bucaramanga La cual con su arquitectura E infraestructura Muestra un desarrollo Urbanístico avanzado En el ingreso Del área metropolitana De Bucaramanga De Bucaramanga Estudia artes plásticas En la WIS Contáctanos Ser WIS Está a un clic De distancia Estás viendo Hora Pico Muchísimas gracias Don Diego Silva Nuestro productor Gracias a él Podemos estar con ustedes Amigos que a través De la pantalla Nos pueden ver Nos pueden escuchar Bueno Yo le quiero Entrar en el tema Del Perú Porque son muchas Las bondades Que hay en el Perú Que usted ya las ha sentido Ingeniero Álvaro Ruiz Es que tenemos Que tenemos nosotros Los colombianos De darnos envidia Con el Perú Con problemas Como en todos los gobiernos Pero que tenemos Nosotros que envidiarle A ellos Que lo hagan De la mejor manera Para nosotros Poder aprender Bueno Realmente La problemática De Perú Y Colombia Son muy similares Realmente Lo que tiene Perú Generosamente Es toda esa riqueza De minerales Polimetales Esto Y tiene también Abundante gas natural Nada más Como una referencia Así somera Cuando arrancó La masificación De gas En Colombia Se decía Que teníamos Reserva De algo así Como 3.8 Terapias cúbicos En el año 93 94 Cuando arrancamos La masificación De gas Y Se decía En ese momento Que el gas Alcanzaría Para 20 años Pues Pasaron los 20 años Y hasta Le dimos Le suministramos Gas a Venezuela Del orden Por 4 años Del orden De 100 Millones De fios cúbicos Al día Durante 4 años Y el gas No se acabó Tenemos todavía Algo más De 3 teras Bueno Sumando Lógicamente Los yacimientos Que Que se adicionaron En ese lapso Ahora pues Llegaron Llegaron acá Otros nuevos yacimientos Que están Ya descubiertos Y están sin explorar Que lógicamente Van a sumar Pero La comparación La quiero hacer Simplemente Porque Perú Cuando yo Llegué allá Hace 11 12 años Se decía Que había Del orden De 24 teras Entonces Esto Haciendo yo Una comparación Pues lógicamente Es bastante grande El yacimiento Que tiene O los yacimientos Que tiene Perú En temas de gas Que tiene básicamente Uno en la selva Que es Camisea Tiene en la parte De la selva Ucayali Sostenible Bastante Y en el norte En el norte Entonces tiene Tres grandes zonas De producción De gas Que tienen suficiente Suficiente gas Entonces eso Es como para envidiarle También Digamos La actitud Y sobre todo Que se ha visto Digamos Del tema El famoso Tema de Odebrecht De la vallato Para acá Digamos Un sector Del 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 poder Del poder Judicial Que han logrado Digamos Enjuiciar A los poderosos Allá Y claro Aún así Pues el tema De corrupción Es generalizado Tanto allá Como acá Pero allá Se han logrado Enjuiciar Y meter A la cárcel A los poderosos Que aquí No hemos podido Eso es lo que Tienen que hacer En Colombia Metelos a la cárcel Y al día Que metan A 10 De cuello blanco De los que roban En el erario público Metelos a la cárcel Y ahí Sienten el rigor De que están Detenidos Por pícaros Allá Si los meten Allá si los meten Ah bueno En el Perú Si los meten Por Dios Y la fiscalía Persigue El delito Para castigarlo Aquí lamentablemente Lo que uno siente Es que la fiscalía Persigue el delito Pero para encubrirlo Lamentablemente La impunidad Que campea Esa es la gran verdad Y si usted lo atacan Usted es la víctima Y si usted se defiende Termina siendo usted El victimario Y el que lo atacó La víctima Y toca indemnizarlo Por Dios Eso ocurre en Colombia Correcto En el Perú No existe Ojo Escuchemos Abramos los ojos Las autoridades Persiguen el delito Y allá puede ser Don Pedro Perico En los palotes Y si cometió El delito Y se lo prueba Para cárcel Oiga que bueno Eso Lo envidiamos Del Perú Claro Ahorita mismo Acaba de ocurrir Un presidente Que Podría tener Todas sus razones De que no lo dejaron Gobernar Desde cuando llegó Pero eso no le daba El derecho A cometer delitos Y cometió delitos Y ahí está en la cárcel Le metieron 18 meses provisionales Como cárcel preventiva Pero ¿A cuánto va? Entonces Eso se necesita Y Si queremos Digamos Tener Una sociedad decente Se necesita Que haya una autoridad Que sea respetable Y para ser respetable Tiene que actuar Correctamente Eso es lo que no Tenemos acá todavía Me sirve de coyuntura Con el debido respeto Entonces le tendrá faltando Aquí el respeto A las autoridades Lo que pasa es que El respeto Se gana Con las actuaciones Y aquí vemos Que 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 La gente le falta El respeto A la autoridad Vemos Policías agredidos Heridos Gente abusada O sea Porque Eso es una denotación Una connotación De que no hay Lamentablemente También existe Claro Y eso siempre ha sido Digamos Un tema Muy difícil De controlar Primero porque Se maneja Mucho dinero Segundo Porque Bueno Las topografías Son complejas Igual que aquí En Colombia Inhospital Donde Difíciles Sí Muy difíciles Y Y claro O sea Hay un tema Social Que Que de alguna manera Amparan Esa minería Ilegal Que hacen más difícil Digamos El control Por parte De las autoridades Pero Sí Es un problema Bastante Complicado Y De eso vive Mucha gente Claro Sí Bastante Y entonces El problema Sobre todo Es Donde hay fuentes Hídricas Que alimentan Digamos Los 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 acueductos Porque esas Las contaminaciones El curio El plomo Se contaminan Y entonces Terminan Haciendo un daño Un daño Pero Inimaginable A toda la población Igual que acá También Aquí es más grave Sí Entonces esto Estamos tomando Mercurio En el agua En los estudios Y no pasa nada Sí Bueno doctor Pero yo Ingeniero Álvaro Ruiz Me decía ahora Que las autoridades Persiguen el delito Para castigarlo Para castigarlo Pero Aquí para encubrirlo Pero allá Difícilmente Pueden perseguir La minería ilegal Que es un delito Sí Esto No se da la circunstancia No Sí O sea Sí Sí lo hacen Pero no han tenido El éxito Que Que se Se necesita Eso tiene mucha ramificación Tiene mucho Mucho O sea Combatirlo No es nada fácil Y se necesita Definitivamente Una voluntad Política Generalizada Por eso Yo pienso Que La forma De De combatir Toda la delincuencia Y el delito En general Más que la represión Es una voluntad Política Pero buscar Digamos Que toda la sociedad Se identifique Con eso Para Para Yo estoy más Convencido De que El delito Es más Eficiente Combatirlo Con voluntad Política Que con represión Claro O sea Tiene que haber De todas maneras Normas Y castigos Que lógicamente Persuadan A la gente Para no Incubrir en los delitos Pero A través De la represión Usted podrá Disminuir El delito Pero no Lo acaba La forma De acabarlo Tiene que ser Con voluntad De Política De todas las partes Deje esto Yo le doy esto Por ejemplo Pero cumplirle Cumplirle Ese 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 es el Experimento Que este gobierno Aquí Quiere hacer Y yo Si creo Que puede Tener éxito Siempre y cuando La sociedad Se convenza De que Ese es el Camino Bueno Usted ya Con 12 años En el Perú Ya conoce La idiosincrasia Del peruano Usted es un hijo Del Perú Pero Él es Él es de nosotros De los colombianos De Bucaramanga Bonita Que es una Que es una Letrina Pública ¿Cómo ve usted La movilidad Se parece A la de Bucaramanga La de Perú A la de acá Hagamos el Parangón A ver cómo es Si Bueno Perú Ha venido Mejorando Su movilidad Ellos tienen Un tren Elevado Ese tren Elevado Entró En operación Ahora con unos 10 años Quizá Relativamente Y funciona Un metrolínea Que es Como el Transmilenio En Bogotá Muy similar De hecho Quienes lo Construyeron Fueron Mismas Empresas Empresas Similares Eso Ha paliado Un poco El Tema De De Movilidad En Lima Que bueno Lima es una ciudad De 10-11 Millones De Habitantes Una ciudad Compleja Pero Pero ha venido Mejorando Bastante Digamos Como yo La conocí Yo la conocí Hace 12 años Y era muy Caótica No había Ninguno De los dos sistemas Estaba En operación El Metrolínea Empezó a funcionar Hace unos 10 años Y el Y el Tren Elevado Entró A funcionar Como unos 8 años Así Tal vez Y ha mejorado Bastante Hay otras Líneas Complementarias Del sistema Pero todavía Están en ejecución Hay una línea Subterránea Que viene En ejecución Y que quizá En un par de años Entre ya En operación Pero bueno La turbulencia Política Que ha vivido Perú En los últimos 6 años Y medio Ha sido Terrible El El periodo De Pedro Pablo Kuczynski De PPK Pues Fue un periodo Que tuvo 4 4 presidentes En 5 años Terrible Y ahorita Ya van Dos presidentes En un año Y medio Hay uno Que se suicidó Alan García Alan García Acorralado Por los Dinos Porque iban Para la cárcel Iban Para la cárcel Correcto Justamente Justamente Venían A llevárselo Que los Alcaldes Pueden también Ir a la cárcel Porque no Él fue Presidente De Perú El Perú Claro Es presidente Y venían Con la boleta De llevarlo Le capturan Se pegó un tiro Yo no voy preso Bueno Pero yo Les pregunto algo Entonces la movilidad Allá Es buena Excelente No digamos Que es excelente Pero si es mejor Si es mejor Que Es que bueno Aquí Cucaramanga Realmente Es increíble Que una ciudad Relativamente pequeña Tenga Ese tráfico Tan complejo Pero es porque Faltan vías Faltan vías Y el transporte Público No funciona Yo me he subido En un Metrolínea De esos Pequeños Y la frecuencia Es casi media hora Si Y sube uno Y hay 4 o 5 pasajeros Entonces realmente Eso tampoco es Esto Rentable O sea Pero es como Un círculo vicioso O sea No se suben los pasajeros Porque es malo el servicio Y es malo el servicio Porque no hay pasajeros Entonces Yo le quiero hacer Una pregunta Ingeniero Álvaro Ruiz Que no lo obligo Que me la responda Estando usted allá Conoció al alcalde De Ducarabanga En ese tiempo estaba O fue antes De que usted Llegara a Perú No yo no lo Conozco O sea yo si Lo escuché Pero no lo conocí Yo no Ya No tuve ningún Trato con él Solo que después Esto Supe que estaba Aplicando aquí Para la alcaldía Tenía la esperanza De que Como era ingeniero De la UIS Pues de pronto Pudiera hacer buena gestión Pero la verdad O sea Por los resultados Veo que la gestión No ha sido nada buena Antes Usted no estuvo En el tema Pero le digo No lo obligo Porque lo que usted No sabe No me lo puede explicar No, no, no Yo solo Escucho Bueno Entonces Miremos que Que en el Perú La minería También tiene Se maneja Por empresas Sí Y empresas grandes Y empresas grandes Sí, claro Ya para terminar Agradecerle Su generosidad De estar en esta mesa De trabajo Haber pasado por acá Con el nombre De su esposa Sus amados Hijo E hija Desearle Un feliz año A usted A toda su Sagrada prole Y que sigas Los años que vienen Sigan siendo Del éxito Que usted Ha formado Que usted Ha trabajado Para conseguirlo Y que lo mantiene Ingeniero Alvaro Rubio Muchas gracias Por estar en Horapico Gracias a usted Alfredo Y David A Corrillos En general Desearles Que el próximo año Sea un año De mucha prosperidad Que Efectivamente La expectativa Que ha girado En torno A los logros De este nuevo gobierno Se cristalicen No podemos emitir Todavía un juicio Porque Necesitamos Esperar Que transcurra El tiempo Y que se empiecen A ver los resultados Pero deseo Que el próximo año Sea de De muchos éxitos De mucho progreso Que efectivamente Lo que más nos agobia Que es la Violencia Disminuya Que podamos apuntar Hacia un país decente Y podamos aportar Nuestro granito de arena A lograrlo Felicidades a todos Bueno Llegamos al final Hoy 31 de diciembre Del año 22 Cerré con broche de oro El programa Gracias a Dios Bendito Padre Le pido la bendición Para todo el mundo Para Corrillos Para nuestro director Juvenal Bolívar Para su esposa La doctora Sofía Para Miller El editor Para Diego Silva Para todos Y cada uno Que hacen parte De la familia Corrillos Que Dios nos siga bendiciendo Que sigamos Por los caminos Del Señor Que es la única Ruta fija Que nos lleva A ser vencedores Feliz año Para todos Y que el 2023 Sea lleno Y traiga Muchas bendiciones Que sea lleno De alegría Que sea lleno De regocijo De amistad Y de sinceridad Amigos Hemos llegado al final Parte técnica En la parte De la producción Diego Silva La dirección general De Juvenal Bolívar Frente a estas cámaras Estos micrófonos Alfredo Bonza Con licencia Del Ministerio De Comunicaciones De Colombia Miembro Del Círculo De Periodistas De Bucaramanga La bendición De Cristo Para todos Y un resto De sábado Muy feliz El anterior programa Fue producido Por Corrillos De la Comunicaciones 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 Gracias.